Tiempo de tramvías tropezando el empedrado Patios que se abren a la luna y al barral Mágicos aguanes con temblor de besos largos Penas de ginebra que tanquean en el bar Vuelven esos ecos de las mesas de colas Noches con la barra en la esquina afuera a terrenar Sábado y milongas que fueron desde el club del barrio Y el domingo negro de ese fútbol sin igual Tiempo de tramvías Que allá se desbarrancaron De los carnavales Que fueron de otra ciudad Te vieron mis ojos firmes Encendidos y asombrados Te canta mi tango nuevo Con ganas de recordar Fue ese de pichuco cuando el gordo era muchacho El violín de Gobi y la orquesta de calor Barras de pulies y de raciati en cada barrio Tango del cuarenta que canté con otra voz Era dieciocho Almenar del tango vivo Era cada chava la promesa de un canto Tiempo de tramvías Que allá se desbarrancó De los carnavales Tiempo de tramvías Que fueron de otra ciudad Te vieron mis ojos pibes Encendidos y asombrados Te canta mi tango nuevo Con ganas de recordar Tiempo lindo de tramvías Que fueron de otra ciudad